Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y pese a que ha sido un duro golpe para el Barcelona, que Real Madrid fichara a la perla brasileña, Hendrik, el club blaugrana no se dio por vencido y siguió trabajando hasta que por fin logró su objetivo, y al mismo tiempo devolver el golpe al eterno rival, el Real Madrid. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club informa que el Barça ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de la nueva joya brasileña de tan solo 17 años de edad que juega en el club atlético paranense brasileño Vito Roque. Real Madrid y PSG querían cerrar su fichaje, pero la perla brasileña finalmente ha preferido el club blaugrana. Tiene mejores números que Hendrik, y en Brasil ya lo ven como el nuevo Adriano. El Barcelona pagará por él 30 millones de euros más 5 en variables, y el jugador se incorporará a la disciplina del Barça el próximo verano teniendo ya los 18 años de edad. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.